Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María José Sánchez de Hispanic Sports Media y el día de hoy les comentaré cuál es el medallero de Venezuela en la historia de los Juegos Olímpicos desde su primera participación en el año de 1948 hasta la edición pasada en Río 2016. Desde la arena participación de un atleta venezolano en los Juegos Olímpicos que fue el ciclista Julio César León en Londres 1948 hasta la actualidad, Venezuela sumó un total de 17 medallas en citas olímpicas. Cabe destacar que desde esta edición de 1948, Venezuela ha enviado de manera ininterrumpida delegaciones a todas las ediciones siguientes, registrando un total de 18 participaciones. Venezuela suma 3 medallas de oro, 4 medallas de plata y 10 medallas de bronce en citas olímpicas. Así que por acá vamos a desglosarlas. La historia inicia en Helsinki en 1952 donde Venezuela lograría su primera medalla en la historia en unos Juegos Olímpicos. Esta llegaría por cortesía de Asnoldo de Bonich quien en salto triple obtuvo la medalla de bronce. Posteriormente en Roma en 1960 llegaría otro bronce cortesía de Enrico Forzela en la disciplina de tiro-rifle en posición tendido. Este sería el primer logro en esta disciplina para la delegación venezolana. En México en 1968 llegaría el primer gran héroe olímpico en la historia de Venezuela, pues Francisco Morochito Rodríguez ganaría la medalla de oro en boxeo, respectivamente en la categoría peso mosca junior, desatándose una historia nada mala con el pugilismo de peleadores nacidos en Venezuela. Posteriormente en Montreal en 1976 llegaría otro momento grandioso, pues Venezuela lograría su primera medalla de plata en la historia de los Juegos Olímpicos. Esta llegaría por cortesía de Pedro Gamarro en la disciplina de boxeo en la categoría peso welter. Recordemos que Gamarro está considerado como uno de los mejores boxeadores en la historia de Venezuela. En Moscú de 1980 llegaría la segunda medalla de plata a Venezuela en boxeo de la mano de Bernardo Piñango en la categoría peso gallo. En Los Ángeles de 1980 otra vez el boxeo daría de que hablar con las conquistas de bronce en peso mosca y peso pluma de Marcelino Bolívar y Omar Katari, respectivamente. Posteriormente Rafael Vidal lograría una tercera medalla en bronce en los 200 metros estilo mariposa. Recordemos que Vidal está también considerado como uno de los mejores nadadores en la historia del país. En esta misma edición de Los Ángeles en 1984 sería la primera vez en donde la delegación venezolana ganaría tantas medallas en una sola edición. Las siguientes medallas llegarían en Barcelona en 1992 con una medalla de oro y otra de bronce, ambas en la disciplina de taekwondo. La primera sería gracias a lo hecho por Arlindo Gouveia y la segunda de Adriana Carmona. Las siguientes medallas llegarían en Atenas del 2004. Una sería en halterofilia de Israel Rubio sumando una medalla de bronce al palmarés venezolano. Mientras que otro bronce llegaría de la mano de Adriana Carmona en taekwondo. Esta sería la segunda medalla de Adriana en la historia de los Juegos Olímpicos. En Beijing del 2008 llegaría otra medalla de bronce. Esta vez igualmente en la disciplina de taekwondo, pero de la mano de Dalia Contreras. En Londres, el 2012, Venezuela llegaría con otra alegría, pues Rubén Limardo ganaría el oro en esgrima dentro del floreta individual en combate. Una de las grandes hazañas en la historia del país y siendo la tercera en la historia de color dorada. En la pasada edición, en Río 2016, Venezuela sumaría tres medallas a su palmarés. Yulimar Rojas ganaría medalla de plata en atletismo específicamente en el salto triple. Joel Finol sumaría una segunda medalla de plata, esta vez en boxeo en peso mosca respectivamente. Y la última medalla sería de bronce cortesía de Stephanie Hernández en ciclismo, específicamente BMX. Haciendo un breve resumen de las medallas por disciplina ganadas por Venezuela en Juegos Olímpicos sería Boxeo con 6 medallas, taekwondo con 4, esgrima con 1, atletismo con 2, alterofilia con 1 medalla, natación con 1 presea, tiro deportivo con 1, y ciclismo BMX también con 1 medalla. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algún nombre nuevo entre estos grandes atletas que han representado a Venezuela en citas olímpicas y han logrado obtener alguna presea. Como dato extra, les comento que Venezuela se ubica en el puesto número 6 de países latinoamericanos con más medallas en olimpiadas. En la cajita de descripción les dejamos un link al video que hicimos anteriormente en el top 5 de países latinos con más medallas por si no lo han visto. De igual manera, déjanos en los comentarios cuáles crees que serán los atletas criollos que lograrán alguna medalla en la presente edición de Tokio 2020. Nos vemos en un próximo video.